El día de ayer, los dirigentes del PRIAN, sí, esta alianza perversa que lleva años y años perjudicando a Nuevo León, se quejaron amargamente del gobierno de Samuel García y de que Movimiento Ciudadano, junto con el gobernador, le hacen el trabajo sucio a Morena. Poca memoria, pero sobre todo poca vergüenza, hacer esta manifestación cuando, al principio de este gobierno, ¿sí se acuerdan de este matrimonio tóxico del MacPREAN? ¿Se acuerdan cómo mientras los ciudadanos sufrían por la inseguridad, por la falta de transporte, por la falta de agua, ellos, ellos, calladitos, no decían nada? El PRIAN, el PRIAN le echó el trabajo sucio, pero se lo echó a la corrupción, a la desigualdad, a los intereses de cúpula, a favorecer a los mismos de siempre y nunca, nunca, nunca a defender al ciudadano, a luchar por las causas justas que se requieren en Nuevo León. Amigos y amigas de esta relación tóxica del MacPREAN, pero particularmente a los dirigentes del PRIAN, no nos metan en sus conflictos. Ustedes se casaron por dinero y como todo matrimonio que se divorcia por dinero, pues les va a costar hasta el último centavo. No metan a Morena en sus conflictos, metan a Morena en donde debe estar, defendiendo a los ciudadanos, defendiendo las causas justas, defendiendo a los que menos tienen.